En mi navegación, quiero herrarte y revivo tus caricias en mi mente Fue inevitable caer en tus brazos, convertiste en mi expresión En afranzos, y es que cuando tu boca se acerca a mi oído Ella provoca que caiga rendido mi cuerpo a tus pies Y yo sé, que si voy a lo venga, si voy a lo tengo yo solo Yo pienso en ti, si no estás te encuentro, si te vas me muero Yo te envío, y yo solo pienso en ti Amor, tu gana vida de conquistarme Con tus besos y tu piel vas a matarme No, y es que cuando tu aliento recorre mi piel Beso tus labios que saben a miel No existe nadie más para mí Que si voy a lo venga, si voy a lo tengo yo solo Yo pienso en ti, si no estás te encuentro, si te vas me muero yo de miedo Y yo solo pienso en ti, amor Y no me importa nadie más que tú Me he enamorado, me has hipnotizado Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Yo solo pienso en ti, si no estás te encuentro, si te vas me muero Pero yo tengo miedo, y yo solo pienso en ti, amor